Las ISAPRES han estado en el centro de la noticia los últimos meses y hoy hubo novedades. La Cámara de Diputados aprobó adelantar el alza de los planes de salud para abril, un proceso que normalmente se efectúa en junio, pero podría hacerse antes y así las aseguradoras recibirían un ingreso adelantado. Los afiliados van a tener que pagar entonces dos meses antes este aumento de los precios de planes, que generalmente es bastante sustantivo. Esta es una indicación que propuso el gobierno, argumentando que de no aprobarse en febrero podría caer la primera ISAPRES debido a la crisis del sector. Tendríamos incumplimientos de indicadores a partir del mes de febrero. No me pidan dar nombres de ISAPRES, por favor, por razones de mercado, no debiera yo pronunciar aquello, pero efectivamente la primera podría caer. Así advertía el superintendente de salud en la Comisión de Hacienda la posible caída de una ISAPRES en febrero, si es que no se tomaba medidas para mitigar el impacto financiero de la aplicación del fallo GES. El Ejecutivo propuso adelantar el alza del indicador de costos de la salud, ICSA, una suerte de IPC del rubro. Así las aseguradoras podrían tener un ingreso adelantado. A pesar de la resistencia del oficialismo, se aprobó la norma en la Cámara de Diputados. Agradecer el respaldo transversal a la iniciativa, al artículo, la comprensión que manifestaron los diputados en el sentido de que era una situación, es una situación extraordinaria el adelantar una parte de la ley corta. Y es que la moneda sorprendió al incluir en la discusión del reajuste al sector público en un capítulo de normas misceláneas, este artículo, que ayuda a mitigar el delicado momento financiero de las ISAPRES. Con la aplicación del fallo GES en diciembre, las aseguradoras bajarían en un 12% sus ingresos, una merma de 40 mil millones de pesos. Con esto se entrega primero una señal a la industria. Aquí hay decisiones que también tienen que tomar los directorios de las distintas ISAPRES. Es una señal que el gobierno ha dado precisamente para poder establecer condiciones de mejor cumplimiento del fallo en este caso del GES. Pero, ¿qué significa este adelanto del ICSA? Este indicador permite reajustar el precio base de los planes de salud a las ISAPRES. Establece el porcentaje máximo de alza, proceso que con esta nueva norma podrán adelantar, hacerlo en enero. Así, el ingreso por esta alza se efectuará en abril y no en junio, como ocurre en el proceso normal. Desde el gremio de las aseguradoras califican esta solución como insuficiente. La verdad es que no hay otra salida en el tiempo inmediato que permita garantizar el funcionamiento, a lo menos por algunos meses, del sistema ISAPRES. Si uno considera los ingresos que perciben actualmente las ISAPRES y la rebaja en los ingresos que van a tener a contar de enero, es efectivo que a lo menos una o dos ISAPRES van a estar en una situación de incumplimiento de indicadores o real. Por eso las autoridades fueron claras y tajantes en la Comisión de Hacienda y Salud. Aseguran que si cae la industria, al menos la mitad de los afiliados no podrá cambiarse del sistema, provocando un grave problema de salud pública. Ante la incertidumbre, algunos usuarios ya han optado por desafiliarse. Y mi FONASA, que es lo que todo el mundo te recomienda hoy día, tomar seguro, que te cubra lo que no te cubre FONASA. Ser FONASA, pero no porque yo quisiera, sino porque no tengo opción. La aprobación de esta norma viene acompañada de un protocolo diseñado por el gobierno, donde se compromete a aprobar a más tardar. En abril de 2024 la ley corta de ISAPRES y avanzar en el diseño hacia una reforma de seguridad social, salud, entre otras medidas. Esta semana se votará la norma en el Senado.